¡Hola, Jugo! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Bien? Bien, bien, sí. Bueno, para mí es un honor estar acá con vos, porque para mí sos el Maradona del rugby. Un placer. La última vez que nos vimos fue en Londres. Así es, comimos juntos una noche con Agustín Pichot. Recién llegabas ahí, ¿no? Sí, sí. Recién terminé de firmar el contrato y estaba con Matías al lado, que era mi representante. Estabas vos con Agustín Pichot y nos encontramos hoy a comer. Gran amigo, Matías. Sí, sí. ¿Cuántos años estuviste en Inglaterra? Dos años. ¿Y? ¿Vale la experiencia? Sí. Yo no llegué sin saber hablar inglés. Claro. Me pusieron un profesor, a los seis meses hablaba inglés, que era muy bueno. Y la verdad que la pasé muy bien. Muy bien. Un país que me contuvo. Es que me contuvo de entrada. La gente que trabajó en el club me ayudó muchísimo. Tengo grandes recuerdos. Yo soy bastante amigo de Bobby Charlton. Que ser Bobby Charlton es miembro, somos miembros de una organización internacional de deportistas. Y Ser Bobby es un tipo increíble. Yo lo traje acá a la Argentina y vino con nosotros a un proyecto en los Andes. Se puso los pantalones cortos, jugó al fútbol con los chicos. Y me contaba la bruja Verón que cuando llega un jugador nuevo al Manchester, Ser Bobby es el que lo recibe. Que hay toda una tradición, que los ingleses eso lo tienen más claro que nadie. A mí me trataron desde el primer día como, no sé, parecía un rey. Mirá que bien. Y la verdad que la pasé muy lindo. ¿Hiciste muchos goles ahí? Algunos, sí. ¿Y festejaba con la máscara? Con la máscara. Con la máscara. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo andás? Yo ando bien. Ando, mirá, el otro día decía, uno va corriendo por la vida, vas corriendo, ¿no? Y parece que vas corriendo atrás de la madurez. El otro día cumplí 70 años y cuando tiene el número cero atrás, uno lo siente, ¿no? Y hablando con gente, así, a veces me parece que yo digo cosas normales y la gente lo toma, ¿viste? El otro día le comentaba a un señor que me decía, no, mi hijo juega al rugby. El otro día jugó contra no sé qué equipo. Le digo, no, jugó con. Entonces me dice, no, ¿cómo? Jugó contra. No, le digo, vos a tu hijo le tenés que decir que si no vienen los otros a jugar con él, no puede jugar. Entonces cuando vienen los otros a jugar con él, que vienen a su casa, los tiene que atender bien y me dice, uy, tenés razón. Le digo, pero es una cosa normal lo que estoy diciendo, ¿viste? Te ayudan a ser mejores los rivales. Totalmente. Te ayudan a ser mejores los rivales, la regla del juego, los referis. Bueno, a nosotros, creo, no sé, yo hablo por mí, ¿no? Pero a mí el deporte me ayudó a ser mejor. Creo que siempre tuve buenos maestros. Eso me parece importantísimo, ¿no? Vos te entrenó... Grigol. Grigol. Increíble, Grigol. Sí, sí. Me lo enseñaba mucho, sobre todo el tema de que estudiemos, que cuidemos el dinero, que nos cuidemos el físico. Que la carrera de jugador de fútbol es muy corta y que hay que prepararse para lo que viene después. Claro. Bueno, eso pasa en el rugby también hoy, ¿viste? El rugby hoy, que va por un camino de profesionalismo a nivel internacional y que está muy físico, se juega muy físico al rugby, el jugador tiene una vida útil... Cada vez más corta, ¿no? ...muy corta. Entonces, hay que seguir preparándose para lo que viene después, ¿no? Además, lo que a nosotros más nos gusta hacer y más sabemos hacer es nuestro deporte. Total. O sea que la idea es poder seguir vinculado a nuestro deporte. Seguro. Pero para eso hay que prepararse en otros ámbitos, no sé, analista de videos, preparador físico, entrenador, periodista... ¿Vos sos psicólogo? Yo soy psicólogo social. Mirá. Sí, sí. Soy psicólogo social, hice dos años de un posgrado, hice un año de psicología del deporte. Sí, me gusta mucho lo que es el manejo del grupo. Escribí un libro, ya estamos sacando con Fernando Fabri, que es un psicólogo, un libro sobre fútbol, coordinación de grupos, psicología social y psicología. Ah, te tengo que invitar porque nosotros con la fundación trabajamos en algunos proyectos sociales, utilizando el deporte como una herramienta de cambio social, utilizando el deporte como para darle la posibilidad a un chico que tenga y esté en un ámbito donde son todos iguales, tienen todos los mismos derechos, no hay tipos que sean más que otros, son todos iguales. Nuestra fundación... ¿Cómo se llama? Se llama Laurius, el presidente honorario es Mandela. Mandela siempre, Mandela el día que se lanzó esto, dijo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, porque él dice que nosotros los deportistas, o los ex deportistas, tenemos una responsabilidad muy grande porque llegamos a los chicos y a los jóvenes con un lenguaje directo. Y entonces decía, a través del deporte, donde vos al chico en el deporte no lo tenés que ir a buscar, el pibe se autoconvoca, el pibe viene a jugar solo. Entonces Mandela siempre decía, hay muy pocas actividades donde uno se esté divirtiendo y a la vez se esté educando y esté aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que el deporte sirva como la excusa para tener a los chicos cerca, para que los padres participen, y no es cambiar a los chicos de un lugar, digamos, donde ellos juegan en el potrero a una cancha sintética. No, no, hay que mejorar el potrero, hay que hacer que los padres tejan las redes, que marquen la cancha. Está bueno eso, está bueno. Sí, sí, con mucho gusto. Además los valores que el deporte te da. Totalmente. Trabajo, compañerismo, respeto. Bueno, hoy yo siempre digo que el gran mensaje que le da el rugby a la sociedad a través de los eventos que se organizan en el rugby, a nivel internacional, por ejemplo, mundial, es el tema de la convivencia, ¿no? Porque vos ves que en el estadio de rugby conviven los, si estamos jugando Inglaterra-Argentina, conviven argentinos e ingleses y no hay problemas. Y es una cuestión esa de educación que lo que hay que hacer también es desdramatizar un poco esto de perder y de ganar. ¿Cómo te llevabas con eso? ¿Cuando perdías y cuando ganabas? Al principio cuando era chico. ¿Los sentimientos? ¿Cómo los manejabas? Cuando era chico, muy mal. Cuando era muy chico, muy mal, porque yo soy hijo único encima. Entonces era muy... Todo para vos. Todo para mí, muy caprichoso. Me ayudó mucho el rugby, mucho. Yo siempre digo que yo perdí mucho más de lo que gané, pero el perder me ayudó. Siempre digo lo mismo. A mí, mi equipo perdía, pero no me vencían, porque el martes siguiente me estaba entrenando de nuevo para tratar de mejorar. Como que ponías foco en el entrenamiento. Totalmente. En tratar de mejorar, en tratar de que el que estaba al lado de uno ayude a que las cosas salgan mejor. Porque en definitiva, yo siempre digo lo mismo, yo jugaba en Banco Nación. De Pilar, el número uno era el gordo marrón. Un gordo pobre que nunca salió en ninguna revista, nunca fue a una televisión. Y yo iba a todos lados, pero gracias a ese gordo que el martes venía a correr conmigo, podíamos jugar. Claro, claro, también. ¿Te ayudó algo también? Eso, bueno, eso ayuda un montón a que los chicos se formen. Y el fútbol, vos sabés más de fútbol que yo, el fútbol es tal pasión con los chicos. Mandela siempre decía que cuando un chico empieza a sonreír corriendo detrás de una pelota, es que el trabajo que uno está haciendo está bien. Porque ese pibe cuando sonríe piensa que hay un futuro mejor o piensa que va a ser una estrella. Y que disfruta, que es feliz. Que al fin y al cabo es un poco lo que me parece que hay que tratar de hacer. Totalmente. Disfrutar de lo que uno hace. Ahora te hago una pregunta. ¿Los jugadores de fútbol se divierten? Los que juegan profesionalmente. Yo creo que sí, nosotros sí. Mirá, con esto de perder y ganar, a mí también me hace, me ayuda a poder divertirme el hecho de enfocarme en lo que estoy haciendo. Claro. Más allá de que algo no me salga bien, o en un entrenamiento, o en un partido, trato de pensar cómo tengo que hacer para mejorarlo en un entrenamiento, ir a entrenamiento y hacerlo. Claro. Eso me hace sentir bien. No importa el resultado que tuve, o si erré un gol abajo del arco. Yo me acuerdo que erraba un gol, o dos o tres, o por tres partidos no hacía un gol. Y estaba pensando, en vez de obsesionarme por el gol, pensaba en cómo seguir asociándome más al juego, al equipo y divirtiéndome, y no pensaba en el gol. Y el gol me venía solo después. Claro, claro. Era cuando me ponía a jugar, a jugar, la palabra jugar, era cuando me iba bien. ¿Quién me sale a ganar en todos lados? Usted estoy haciendo desperiodista. No, no, pero es la idea. A mí me gusta ganar. A los deportivos nos gusta ganar. Nadie juega para perder. No, nadie juega para perder. Eso es... Ni para empatar. No, totalmente. Jugás para ganar. Lo que pasa que, bueno, tratamos de salir a presionar, que es lo que nos gusta, de tener la pelota, pero después, en el fútbol es difícil porque te van cambiando los jugadores todo el tiempo, entonces tenés que adaptarte a los jugadores. Los sistemas de juego cambian también dependiendo un poco de los jugadores que tengas. No es tan sencillo, pero la idea, sí, es presionarte, tener la pelota y tratar de jugar bien y pasarla bien, creo que es lo más importante. Bueno, el grupo es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Che, conociste a Mandela. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? Fuiste embajadora ya en Sudáfrica. Sí, sí, yo, mira, yo siempre digo que los deportes de conjunto, y los deportes de conjunto como el rugby, por ejemplo, el que yo jugué, que era amateur, no hay privilegios ni privilegiados, pero porque somos todos iguales, yo reconozco que fui privilegiado porque por lo que me tocó vivir, no solo en la cancha, lo que me divertía, lo que disfruté, los que disfrutaron muchos de los que me vieron, porque la verdad que hoy tener 70 años, ir por la calle, que un tipo te pare y te diga, Hugo, no te sacas una foto conmigo, yo te vi jugar, o que vaya a llevar a mi nieto, si vengan 200.000 pibitos de 10 años a sacarse una foto, es extraordinario. Se me puede apiar el gallina. Es extraordinario, es extraordinario, eso porque vos decís, este pibe no me vio jugar, me ve medio pelado, dice, ¿este quién será? Y es, le dicen los padres, le comentan, entonces, eso tiene un valor increíble. Y después tuve la suerte que cuando dejé de ser jugador, a los pocos meses, un día me llamó Menem, que era el presidente, yo no lo conocía, llegué a casa del laburo de la empresa de mi familia y mi señora me dice, te llamó el presidente, le digo, ¿el presidente de dónde? ¿Del club? No, no, me dice, te llamó el presidente de la república. Bueno, me dejaron un teléfono, llamé ahí, me atendió el edecán del presidente, me parecía un cuento. Entonces me dice, el presidente lo quiere ver. Y le digo, no me puedo anticipar, ¿qué pasa? Y el tipo me dijo, no, venga tranquilo, venga a la casa de gobierno. Y bueno, me bañé, me puse un traje que era el único que tenía y fui a la casa de gobierno. No, entré caminando y bueno, ahí me recibió el presidente, me saqué una foto con él y me encontré solo con el presidente en el despacho presidencial. Y empezamos a hablar, hablamos un poquito de fútbol. Lo primero que le dije, mira el presidente, me dice, ¿qué vas a tomar? Nada, le digo, estoy nervioso, no sé qué estoy haciendo acá. Entonces me dice, no, tranquilo, tranquilo. Me dice, hablamos un poquito y después me dice, bueno, ¿viste que lo liberaron a Mandela? Y le digo, sí, presidente, vi que lo liberaron, por suerte. Bueno, me dice, ¿vos sabés lo que es tu nombre en Sudáfrica? Sí, sí. Le digo, ¿usted sabe por qué? Le digo, porque siempre fui a jugar por nada, por divertirme, por hacer amigos. Bueno, me dijo, voy a reiniciar o voy a reestablecer las relaciones diplomáticas con Sudáfrica y quiero que vos seas el embajador argentino-Sudáfrica. Se me cayó el techo encima, le dije, presidente, le digo, qué honor, pero usted sabe que no le puedo contestar. Entonces me dice, ¿cómo? ¿No te das cuenta la oportunidad que te doy? Sí, le digo yo, pero tengo una familia, le digo. Yo tengo una familia, tengo una empresa, tengo mis padres. Le digo, no le puedo contestar ahora. Entonces me dijo, te doy tres días. Y bueno, y ahí nos cambió la vida porque volví a casa, me estaba esperando mi mujer con los chicos. Me dice Ana, ¿qué quería el presidente? Le digo, no, Ana, nos ofrece la embajada argentina de Sudáfrica. Está loco, le dijiste que no, me dice. Le digo, no, no dije nada todavía. Y ahí, bueno, ahí empecé a consultarlo, lo fui a ver a mi viejo. Claro, mi viejo tampoco entendía nada. Mi viejo me vio, me había dejado de jeans y zapatillas de la empresa hacía una hora y aparecí de traje. Y bueno, y ahí hablé con él y mi viejo me dijo, qué orgullo para mí, me dice, pero, me dice, tenés que hablar con tu mujer, no conmigo, me dijo. Son ustedes los que deciden. Y ahí, bueno, empecé a consultar a unos, a otros, y al final, bueno, fui, lo llamé, me acuerdo que lo llamé al presidente el martes, lo tenía que llamar el lunes. Llamo el martes y le digo, le dije, mire, le tengo que ir a dar una respuesta al presidente. Entonces me dice, le dije, espere, espere, que está acá. Casó el teléfono, me dice, embajador, te felicito. Le digo, presidente, todavía no te dije nada. Le dice, vení a almorzar acá con tu mujer y los chicos. Le digo, mire, presidente, voy a ir solo, mi señora está muy estresada y los chicos están en el colegio. Y bueno, y ahí fui y le dije, bueno, mire, voy a aceptar el desafío y partimos. ¿Y cómo fue? Fue increíble porque también nos tocó una época increíble. Porque nos tocó toda la época de las negociaciones, la época de la asunción de Mandela. Yo no sé si viste la película Invictus, pero yo estaba ahí. Sí, sí, leí el libro. Yo estaba ahí, estaba ahí a unos metros de donde Mandela asumió. Qué increíble. Después el presentar las credenciales a él. Hicimos un partido de fútbol. Hicimos un partido de fútbol para el primer aniversario de él en el gobierno. Hicimos un partido Argentina-Sudáfrica en el Ellis Park, en Johanesburgo. Jugaste al fútbol. Yo cuando le dije a mi viejo que iba a jugar al rugby, mi viejo jugaba al básquet en River de joven. Me dijo, no, ¿por qué no jugás al fútbol? No, papá, que yo quiero jugar al rugby en el club con los chicos. Me dice, no, vení, yo te llevo a River y te probamos. Bueno, me llevó a River. Me probaron. Claro, yo llegué, yo jugaba al tenis en el club de blanco. Llegué y me metieron en un vestuario que había 70. Había ido con zapatos de fútbol. Era el único que tenía zapatos de fútbol. Santo zapatillo. Me vino un flaco y me dice, ¿de qué jugás? De 9, de 10. Le digo, yo jugué de 11. Me decía, si jugamos juntos, dámela que yo te la devuelvo. Bueno, bueno. Claro, entré, jugué, jugué los segundos, 40 minutos jugué. Nos sentaron a todos en el piso. Me acuerdo, el entrenador era un señor 10, un señor de las divisiones inferiores de River. Y el tipo dijo, me acuerdo las palabras que dijo, dijo fulano, dijo los nombres, nombró 10, ponele, entre los que yo estaba. Dijo, tienen que venir la semana que viene. Los demás no igualan a los valores del club. Y a la otra semana tenía que ir y llovió. Y entonces llovió y empecé a jugar al rugby. Y mi hijo me decía, vamos. No, papá, ya está, ya está. Y jugaba. ¿Jugaba bien? Y jugaba, mirá, yo cuando, después cuando ya jugaba al rugby en primer y jugaba a los Pumas, los sábados jugaba al rugby. Y los domingos a la mañana me iba a Tortuguitas, que la gente de las Tres Tiras tenía ahí un lugar donde se concentraba el seleccionado, se concentró el seleccionado, una cancha increíble. Y jugaba Tito Negra, jugaba Troncone, jugaba Pichín Rogante al arco, jugaba Oscar Martín, el famoso 4, el capitán del Racing del equipo de José. Y se hacían partidos ahí a la mañana. Claro, cuando jugás con los que saben jugar, te la devuelven redonda. Entonces yo estaba entrenado para jugar al rugby. Vino Grigol un día, con Ferro, y yo hice dos goles, viste, porque yo, claro, estaba fuerte, era un toro. Entonces Grigol me dice, pide usted, tiene que jugar al fútbol. No, le digo, yo ya estoy jugando al rugby. Y entonces me agarra Amadeo Carrizo, y me dice, vos sos un gil, tenés que jugar al fútbol. Me dice, sabés, serías dueño de tu propio pase, busco el napolenta que tenés. Y yo le digo, no me joda, viejo, le digo, mire, en el único equipo que jugaría es en Boca. Y eso fue el domingo, y el martes me llama Carmelo Faradoni a casa. Me dice, pibe, ¿cómo le va? Me dijeron que va a venir a entrenar con nosotros. Y me asusté, me asusté. No, no, estoy jugando al rugby ahora. Arrugué, arrugué. Qué historia. Pero me encanta jugar al fútbol. Y la patada, ¿cómo de chiquito? Me imagino, esas cosas son de chico, ¿no? Es muy difícil enseñarle a alguien a patear una pelota, vos lo debes saber mejor que yo. Yo aprendí a jugar al fútbol en la calle, en la General Paz, cuando era angosta. ¿Eso te dio un poco la patada después para el rugby? Sí, pero si vos agarrás una pelota de rugby y pateás, la metés toda. Porque la pelota de fútbol viene viva, viene picando. La pelota de rugby está quieta. Es por ahí más difícil patear. Y encima está como subida. Claro, es más difícil por ahí patear un drop, que la tenés que dejar caer. Eso por ahí es más complicado. Pero patear del piso, si tenés la técnica de pegarle una pelota de fútbol, es fácil, no es difícil. Ahora inventaron, yo en la época mía, yo pateé siempre de guadaña y pateé siempre con la pelota parada. De guadaña vos llamabas guadaña cuando la agarrás así. La agarro con el empeine. Con el empeine. Claro, entonces la pelota hace una curva que tenés que, de acuerdo al lugar donde estés para patear, tenés que calcular. Pero ahora descubrieron que poniendo la pelota, viste que usan un tí, yo no usaba tí. ¿Y cuándo la ponías? No, yo hacía con el pie. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí. Levantaba un poco el pasto con el pie y la ponía ahí. Pero ahora tienen un tí. Claro, la ponen arriba. La ponen arriba. Yo le pasaría, pienso que yo le pasaría por abajo la pelota, me tendría que acostumbrar a patear con el tí. Y la ponen de punta muchos. ¿Por qué? Porque al pegarle de punta a la pelota, en el coquito de la pelota, digamos, va más derecha la pelota. Sale como una bala, sí. Va derecha, no hace curva. Inclusive cambió la manera de patear con la pelota en la mano. Yo pateaba de Zeppelin. Yo le pegaba la pelota y la pelota salía así. Hoy patean con la pelota parada y le pegan en el coco a la pelota. Y con el profesionalismo y eso, hay muchos mejores pateadores hoy, ¿no? El porcentaje que aciertan es mucho más grande. ¿Y vos lo entrenabas eso, la patada? Yo no, yo siempre entrené. Mi club fue Banco Nación, yo jugué para un solo club, ¿no? Parezco Bocchini. Pero antes, en el rugby se usa eso. No es como el fútbol que va de un club a otro. Pero ahora no tanto. Ahora los jugadores cambian, ¿eh? Cambian de club, se van a jugar afuera. No, afuera sí, pero acá en Argentina es difícil que un jugador de rugby. Es difícil, pero existen los pases, sí, existen. Che, esto del profesionalismo que está tan metido en el rugby, ¿cómo lo ves? Con el amateurismo, digamos. Como una lucha que veo yo ahí entre esas dos cosas, ¿no? Yo el mundo que viví y el que conozco es el del rugby amateur. Entonces, lo que defiendo es eso. Entiendo que hay gente que ha tomado el rugby como un medio de vida y no como un modo por ahí. Entonces, del profesionalismo hablo poco. Yo, qué sé yo, me encuentro... Nosotros cuando nos poníamos la camiseta de los Pumas, nos la poníamos dos veces por año. O a los unos, si vas de gira, te la ponía cuatro veces por año. Hoy los Pumas, ¿cuántos los días? Entonces, es muy difícil mantener toda esa tradición cuando las cosas son tan diferentes, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ese lado, ¿podés entenderlo, el profesionalismo? No, no, yo lo entiendo. Yo lo entiendo y entiendo que haya chicos que tomen esa opción y ojalá que les vaya lo mejor posible y hagan la mayor cantidad de dinero posible. Siempre pensando, como te decía antes, en que la carrera de un jugador profesional de rugby es muy corta y la vida sigue, ¿no? Entonces, también el juego va perdiendo cosas, ¿no? El juego... Yo no sé si estoy tan de acuerdo con todos estos análisis de video y todas las programaciones y las cosas. Me parece que hay poco lugar para el talento. La creatividad. Claro, como que se le va quitando lugar para que el jugador tome una decisión en un momento, muestre su talento. Yo digo, si yo estoy jugando al rugby, o a mí me ha pasado, Guastela, que fue el tipo que me enseñó a jugar, mi gran amigo, Papucci me decía, cuando por ahí entramos un partido, y me decía, hay que patearlas todas para allá. Y yo entraba y miraba y decía, este se equivocó. Hay que jugar con la mano para acá. Y yo jugaba con la mano para acá. O sea, yo no sé, por eso te preguntaba antes, yo no sé si hoy el jugador profesional por ahí entra a la cancha y dice, la verdad, hay que jugar con la mano para allá. Pero el jefe me dijo que hay que patearla para allá. Yo la pateo para allá. Entonces, viste... No, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre dos cosas. Darle la libertad. Darle la libertad dentro de un funcionamiento de equipo. Pero el jugador que se le saca la libertad no es feliz. Para mí no es feliz. Y no lo puede mostrar dentro de la cancha. Totalmente. Por eso la calidad, la técnica de los jugadores que tienen que poder exponerla y disfrutarla y sacar lo que uno tiene adentro. Bueno, yo creo que en el rugby lo que hay que trabajar es en la técnica individual. Y después acepto que vos puedas hacer cualquier teoría de cómo hay que jugar. Si tenés la técnica individual para hacerlo, porque, no sé, si vos a un equipo le querés dar continuidad y los pibes se pasan la pelota y uno le pasa la pelota acá, el otro se la tira por acá atrás, no podés jugar a nada. No hay un circuito de pase que pueda ser sostenido. Claro, no podés jugar a lo que querés. Pero yo, cuando entreno, les digo a los chicos, yo a los chicos les digo siempre lo mismo. El objetivo del juego del rugby es hacer el try y tratar de ganar el partido. Lo más lindo que hay es tener la pelota en la mano. Ese es el rugby que a mí me gusta. Qué lindo, cómo marcan diagonales todo el tiempo. Y además juegan... Hoy yo lo que veo es que juegan todos con la pelota. Sí, sí. Los pilares, las pasas... Ah, bueno, claro. Hoy no hay posiciones... Como el fútbol de los defensores, hoy el defensor que no sabe dar un paso, no sabe conducir, no puede jugar. Ahora, otra cosa del fútbol. Te voy a preguntar algo del fútbol ahora. El tema de la técnica individual debe ser fundamental porque hoy yo veo que la tienen mucho más los de atrás que los de adelante la pelota. ¿Sabés lo que está pasando? Se juega cada vez en espacios más chicos. Y en espacios más chicos necesitas mejor técnica. Porque si vos recibís esa pelota y la recepcionás y se te va un metro te la sacan porque tenés el jugador muy cerca. Porque los equipos ya juegan como más en bloque. Sí, juegan en un espacio. En 25 metros tenés a los 20 jugadores. 21 cuando estás más cerca de arquero. Entonces tenés que tener mucha técnica, mucha calidad para recepcionar bien, pasar bien a ranar del piso. Eso es muy importante. En el fútbol hoy la recepción, el pase y la conducción con un dribbling es importantísimo. Colorado, voy a ver cómo juega Quilmes. Un placer. Voy a ver jugar a Quilmes a ver cómo anda. Un orgullo escucharte y volverte a ver después de tanto tiempo. Te va a invitar al club a que vengas a banco ahí. Y yo a Quilmes, yo a Quilmes. ¿Sabés lo que sería si vas a Quilmes con nosotros? Buenísimo, sí, voy. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno. Bueno. Placer. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos.